¿El voto es secreto? Sí, el sistema de votación es seguro y garantiza el secreto del voto. Para confirmar tu identidad recibirás un código de verificación personal a través de un SMS, un correo electrónico o por correo postal. También puedes conseguirlo presentando tu DNI en las oficinas de atención al ciudadano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.